Para los expertos en hamburguesas, saben perfectamente que una clásica nunca va a caer mal. Y la clásica del señor Grill es una deliciosa hamburguesa con chile californiano y queso blanco. Ve nada más esto, mira. A mí ya se me hizo agua la boca, ¿qué esperas? Pídele en tu menú, hamburguesa clásica del señor Grill. ¡Gracias!